Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tus noches. En el momento de las 9.47 vamos a hablar en el día de hoy, el presidente de la República, Luis Abinader, hace creo que fue ayer, si mal no recuerdo, se pronunció al país para darnos a conocer los ahorros que habían tenido en su gobierno en este año que llevan, y también nos notificó de que no había una reforma fiscal planificada para entregársele al pueblo dominicano. Entonces, yo quería saber del público de Cultura, llamándome al 531-9650, la siguiente pregunta. ¿Qué reforma necesita tu relación para estar mejor ahora mismo? ¡Ay, mi madre! Cuéntame. ¿Qué reforma necesita tu vida o tu relación para tú sentirte mejor? Yo creo como que toda relación necesita bajarle un dó a los impuestos de la pelea. Sí, es verdad. Sí, como que peleen poco. A veces como que suben. Sí, sí, suben los impuestos. Yo entiendo que toda relación necesita un apartamento amoblado para dejar de pagar cabaña. Sí, es verdad. Una casa propia. Una casa propia para dejar de pagar cabaña, porque es que las cabañas... Tan fuertes. Yo entiendo que la reforma que necesita personalmente mi relación ahora mismo un poquito más de tiempo, con esto de la radio y cosas y muchos proyectos de la mañana, hemos tenido como un bajón, un chin en invernos y cosas, pero ya sabes que yo la amo y estamos trabajando en eso, pero todos los comienzos requieren tiempo. Yo sé que la reforma que yo requiero ahora mismo es tiempo. Y se está trabajando para que esa reforma se lleve a cabo. ¿Búscate un apartamento para que haya tiempo? Mira, coño. En mi caso. 5, 3, 1, 96, 50. Déjame con esta llamada igual contigo, Manahuri. Buenas. Manahuri, buenas, buenas. Baja al radio. Cuéntame. Buenas, buenas. Buenas, cuénteme. Fíjate, yo mismo necesito una reforma, ¿verdad? Pero una reforma global para el pueblo entero. Sí. ¿De qué? ¿De qué bajan la comida? ¿Por qué? Bueno, porque, óyeme, te voy a hablar claro. Mira, yo soy dominicano. Y aquí hay gente que comen haciendo musaraña. Y que no comen nada. Es verdad, es verdad. Pero yo soy el pitrito, yo soy un tiguerón, excusa, ¿me estoy? Mira, yo vivo en todos los cabales de este país. En los callejones, en los pachos, en el Miran, en el Nación, en el María Caché, en todos los sitios. Y en los carrandales, en el Mamaya. Y he botado whisky, tú oye, oye, he botado whisky. Ya he prendido, ya. Yo sé cómo son las cosas, que hay gente. En dominicano es un parón, tú lo ves bajando hambre, tú dices, ¿qué? ¿Cómo está? Me dice, fenómeno, bien. Bajando hambre, es verdad. Gracias, Miguel. Es verdad, es verdad. Esa reforma que requiere tu vida o tu relación ahora mismo. Eric. Ah, perdón, Manauro, que tenía Manauro y Pendejo. Yo necesito que bajen los intereses de exigencia para que el crédito sea mayor que el débito y el capital. No sé qué decir nada. Ahora, dímelo. El que no entendió son problemas suyos. El que no entendió no tiene préstamo. Exacto. No, no, no. Ah, bueno. Buenas. Esa reforma que requiere tu vida. La cultura en el aire. ¿Qué? Mi gente, la reforma que yo necesito es con los prestamistas. Sí, que los prestamistas no quieren bajar ni eso no me interesa. Ellos creen que eso es como el espuma en la cerveza, que es subiendo. ¿Pero qué prestamistas es? ¿De call center o de la vida normal? Los prestamistas de los trabajos, los call centers, de todos lados. Que te quiero prestamistas, que al médico 10. Ah, no, pues está bien. Mensaje para los prestamistas. Reformen esos intereses, por favor. Gracias. Sí, que está afectando las relaciones de los muchachos. Claro. Buenas. ¿Esa reforma que requieres en tu vida o tu relación? Buenas noches al equipo que tiene la huasacaca de Chivo Árabe. ¡Buenas noches! Mira, yo entiendo que la reforma que necesitamos es de la gente bruta que hay en el medio. Porque hay gente que tú lo ves, que dice en la puerta, Ale, empujan. Dice aquí, pago exacto y pagan con dinero entero. Pago solo con tarjeta de crédito. Vienen a pagar con efectivo. Pero por la pedra que le dio David a Goliath. Por Dios. Por Dios, manéjese. Gracias, mi hermano. Gracias, mi hermano. Esa reforma que tú quieres en tu vida o en tu relación, 531-9650, ¿qué me decías? No, yo estoy pensando en cuáles son mis problemas. Yo creo que el problema de pagar esa cabaña dos o tres veces a la semana, eso me tiene un problema a mí. Que ya yo... ¿Es verdad? Mi discusión y con la cabaña. Pero tú tienes vehículo. Y con el chino. Tú tienes un vehículo. No, pero es que ya como está la red social, usted se va a arriesgar a ponerse a la tabla andesea en un vehículo. ¡Acidente RD! ¡Acidente RD! ¡Míralo la placa! Se está moviendo mucho por fuera porque tú no te exento de que te graben tú con un tintado. Ya eso no tiene que ver. Entonces, hoy en día todos lo graban. Hoy en día, ya no como antes, que aparece un montecito. Cuando yo vengo a ver, tú tengo un monte y al lado tuyo, tú morena, hay que duerme ahí mismo en el monte grabándote. Eso es cierto. Ey, de este lado. No me hables de eso. Cuando yo vengo, tú lo perdas. No me hables de esclavos, que lo clavo lo sé yo. No es esclavos. Donde vive tu pareja, alquila en apartamento mueblado. Usted puede alquilar un apartamento mueblado barato. Ah, sí, ya estamos en eso, tranquilo. Pues ya, no te quejes de tanto. O sea, yo necesito una respuesta. Además, vale la pena. No vale la pena. Vale la pena, pero déjame quejame de mi realidad porque tu realidad cuál es. Cuando termine me avisan. La reforma que yo necesito en mi vida es que el gobierno haga un cambio con las mujeres que le dan asistencia a la gente, que andan aburridas, la tienen que cambiar, las recepcionistas. Ah, sí, 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 sí. Sí, que están siempre aburridas. O sea, de la gente de algo gubernamental. Sí. Ah, sí, se lo hizo al cliente un desastre. A lo buenas, 531-9650, esa reforma que requiere tu vida o tu relación. ¿En Somaly le dio algo ya? Claro, fue la primera. Eso fue lo que tú dices. ¿Qué es lo que dices? Buenas. Vamos que ni nos acordamos. Oye, qué relación del diablo. Es cuarto que queremos. Cuarto, Nueva York, Nueva York. Cuarto, coñacho. Es hoja. Es hoja. Adiós, Cherry. Hoja, que queremos. Gracias al Cherry por llamar. Buenas. Ese fue este muchacho. Buenas. Cuéntame. Buenas. Bueno, yo en realidad estoy en negociaciones con mis parejas. ¿Para qué? Sí, porque quisiera ver cómo ella, poderla convencer para tapar el hoyo fiscal. Quiero el hoyo fiscal para... ¡Ay, el hoyo! ¿Quiere tapar el hoyo fiscal? Déjame hacerte una pregunta. ¿Y no se está cogiendo fiao ahí, mientras tanto? ¿No se está cogiendo préstamo al Estado Internacional? Sí, estamos negociando. De vez en cuando uno le da una pasadita, una mojadita de mano para tratar de convencerla. Claro, claro. El hoyo monetario. ¿Cómo va? ¿Cómo va ese proyecto de ley? ¿Crees que pasará o no pasará? Ahora mismo en la bancada que estamos discutiendo, yo le he dado su toquecito, su empujecito, de condener. Ah, bueno. Sí. Entonces, estoy como tratando de convencerla. O sea, me falta un poquito de poder de convencimiento. Y como tratar de buscar unos asesores, mejor dicho, asesoras que ya tengan experiencia en el área, para que la convenza de que a veces la inversión suele oler, pero después se disfruta mejor. Sí, claro. Y una pregunta, brother. ¿Y cuándo usted cree que entre en vigencia ese gran proyecto de ley que está mojado de material? Se ve que viene duro. Y que se ve que viene increíblemente duro. ¿Cuándo usted cree que entre en vigencia ese proyecto de ley? Yo creo que voy a aprovechar la primera quincena de diciembre con la Navidad. Muy bien. Con la regalía. Con la regalía. Sí, exactamente. Yo creo que cuando ella vaya a decirme, ya completamente decidida, ¿verdad? Sí, claro. Papi, este es tu regalo de Navidad. Entonces, bueno, vamos a darle un tarjetazo y que suene clank, clank, clank. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Mira cómo está ese señor tratando de obtener un proyecto de ley nuevo. No, está tratando de cubrir el hoyo fiscal. O sea, tapar el hoyo fiscal. Tapar el hoyo fiscal. Que es muy difícil tapar el hoyo. Y poder utilizar el hoyo fiscal a beneficio de la población dominicana. A fin de que los poblantes de República Dominicana puedan obtener placeres. ¿Tú me entiendes? ¿Por qué sucede que a alguna diputada no le gusta que le tape el hoyo fiscal? Es que, ¿qué te puedo decir? No sé, yo entiendo que es más... ¿Por qué estamos hablando de el hoyo fiscal? Porque, por ejemplo, en otros países, si vemos la cultura puertorriqueña, la diputada allá no le importa que le tape el hoyo fiscal. Sí, no, el hoyo fiscal, de hecho... Ah, las españolas. Las españolas también. No, en los países de Europa sí realmente suelen utilizar el hoyo fiscal... Y la norteamericana también. ...para fines de beneficio de la población. De que pase, de que pase duramente esa proyección leyenda. Aquí yo entiendo que en este país el hoyo fiscal está sobrevaluado. Sí, yo creo que sí. Entiendo que está sobrevaluado. ¿Tú crees? Y por eso los tigres dominicanos prefieren las extranjeras que sí utilizan el hoyo fiscal a fin... Que son senadoras siempre. Claro. Son senadoras, ya están en otro nivel. Efectivamente, y se obtienen el hoyo fiscal. Por ejemplo, algunas venezolanas que están en el país están ayudando a esos caballeros a pasar varios proyectos de ley por ese hoyo fiscal. Sí, porque si tú no sometes el proyecto de ley para cubrir el hoyo fiscal, pues no tenés nada. Sí, eso es. Por eso es que es importante que... Todavía la mujer está en el barrilito, eh. Sí. La mujer está todavía en el barrilito, pero tiene que pasar... Entonces, mientras se permite el hoyo fiscal, ¿qué hacemos? ¿No vamos a comisión? Sí. No, mientras tanto, claro. No, mientras tanto tenemos que utilizar ya las otras vías. Las otras vías que siempre han estado ahí y que, bueno, que podemos decir, han subsidiado a la población durante un tiempo largo y no estamos menopreciando esas vías. Ahora, si podemos hacer uso del hoyo fiscal, pues ¿por qué no? 5, 3, 1, 96, 50. Esa cosa que tú quieres reformar de tu vida o de tu pareja. Llámame. Voy a recibir las últimas dos llamadas antes de ir a pausa. Eh, Somalia, ¿y tú dijiste ahorita que ni te acordaba lo que tú decías? No, ¿qué fue lo que yo dije al principio? Porque tú no dijiste. No, sí, yo dije algo. Sí, dijo algo. Yo también lo olvidé. Pero debería de ser como una reforma para las personas como bolteras. ¿Por qué? ¿Por qué los bolteros? ¿Te prometen algo y no cumplen? Sí. ¿Taguealos? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Qué te prometió ese diputado? Esto es para escucharte. ¿Te fue mal? ¿Qué te prometió ese diputado? ¿Tú le prometiste que le iba a dejar tapar? Arregla la calle y no llegan a... Es verdad, dijeron que iban a arreglar la calle y no te la arreglaron. No la arreglaron. Ah, pero que son unos bolteros estos tíos. ¿Qué te inventó? Dijo que viniera con un tractor y vino ni con camioneta. Con nada, sí. ¿Con nada vino? Es difícil. No es nada. Es difícil cuando en la milicia usted promete ametralladora y usted llega con una 22 de esas pistolitas. Tú sabes, yo le iba a preguntar a Jamie, pero Jamie me hubiera respondido, yo elijo el proyecto. Sí, yo elijo, claro. Yo elijo el proyecto. Sí, eso, olvídate. No, yo iba a decir. Mira, no te metas ahí, no te metas ahí, suelta eso. Que debería penalizar a todos los diputados que te vienen con el mismo discurso. Es verdad, ¿cuál es el discurso? Claro, el mismo discurso, yo no soy igual. Y que yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar, yo soy diferente. Yo no soy como los demás. Ajá, yo soy diferente. Vine a reformar. Sí, te ofrezco lo que... ¿Y qué pasa? Vuelve a hacer lo mismo. Lo mismo y hasta peor. Es verdad. Sí, vienen con miserias. ¿Y qué tú vas a hacer ahora? Yo no. ¿Y qué va a hacer? ¿Y te irte a la bancada de las diputadas? No, ya no va a hacer nada. Regresamos ahora. Bye, bye. Bye, bye.